hola buenas tardes a todos gracias por acompañarnos hoy el estudio inicial que hicimos con el capital fue en 2015 desde el año 2000 desde el año 2015 hemos venido trabajando de la mano con con el capital para presentar la evolución de las principales tendencias de la industria además de por el capital y guay contamos también con el aporte de entidades aliadas como emis brigar rucha pero colombia asociaciones de capital privado y capital emprendedor de otros países de la tema el contenido del estudio es la recopilación de información confiable de gestores profesionales en el país y visa principalmente visibilizar el potencial de los fondos de capital privado y el aporte al desarrollo social y económico de colombia el estudio es la única publicación de su naturaleza de la industria del país y contiene información de fondos gestionados por gestores locales e internacionales por lo cual representa una fuente de información valiosa para todos los agentes del ecosistema es que en el código qr aquí pueden descargarla el estudio de 2020 hola a todos buenas tardes para los que no me conocen soy carolina muriano sarria directora regional de emis realmente no es el nombre de nuestra compañía es easy emerging markets y yo tengo a cargo la operación de toda latinoamérica desde méxico hasta argentina sin brasil y estamos felices nuevamente en este 2021 apoyando el estudio la realización de este estudio de la industria de fondos de capital privado ya no solamente cubriendo colombia sino latinoamérica y es estamos agradecidos por esta invitación trabajando junto con capital igual y aliados como brigar y rute y pro colombia son ya dos años consecutivos apoyando este estudio con información que se obtiene de nuestras plataformas emis una plataforma de información sectorial económica y financiera hasta a nivel de compañía incluyendo de mané información de inversiones por eso somos tan cercanos a ustedes en la industria y seic una plataforma que para ustedes tal vez no es tan conocida pero en asia en particular somos líderes en información macroeconómica cubrimos más de 213 economías del mundo con más de 7 millones de series macroeconómicas este año apoyamos no solamente desde el punto de vista de información sino también de corazón a esta industria que sabemos que está atada a las raíces del desempeño a la economía colombiana y en este año 2021 después de un año tan difícil como el 2020 estamos convencidos que es la industria que dinamizará la recuperación económica del país gracias a la generación de empleo obviamente a la generación de inversión se construye país se construye país en esta industria entonces me parece fabuloso que nosotros en y si estemos apoyando esta industria siempre con todo el corazón porque de aquí es que nace la reactivación económica y desde desde nuestra compañía es de y si emergent markets estamos orgullosos nuevamente reitero de estar aquí nuestro equipo de investigaciones económicas y sectoriales ubicados en londres y en bulgaria que por la diferencia horaria hoy no nos pueden acompañar pero que hicieron parte activa de este estudio les envían un caluroso saludo se sienten muy orgullosos con este resultado ellos dispusieron parte de su valioso tiempo y para solamente enfocarse en desarrollar la información que tenemos en este estudio información macroeconómica que cubre algo del análisis macroeconómico que ustedes verán en varios países de en latinoamérica colombia argentina méxico chile si no sé mal no se me escapa ningún otro y el equipo de investigación sectorial de emis en con el cual particularmente se trabajó en la información de inversiones de m&a entonces esas cifras de tendencias de inversión en m&a y especialmente de venture capital que a mí personalmente carolina molano para los que saben estoy muy involucrada con la industria de venture capital es un gran orgullo ver que es una industria que cada vez tiene dentro de esta gran industria de inversiones cada vez más movimiento entonces nada no le quito más tiempo a paula y al panel principal le doy la palabra a paula del gatillo directora ejecutiva col capital para que modere este panel principal del evento y muchas gracias de nuevo claro muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los los participantes de tu equipo que colaboraron con el estudio porque sin duda fue un aporte indispensable bueno buenas tardes para todos para col capital en su objetivo de generar información y promocionar la industria de capital privado es un honor presentar a ustedes esta nueva versión del estudio de la industria de capital privada en colombia una herramienta hasta la reactivación económica como ya lo decían ligia y carolina está esta publicación permite a los diferentes actores del ecosistema entender el impacto de cambios normativos en la industria así como entender el impacto de las oportunidades que genera esta industria para la economía los recursos canalizados a través de fondos de capital privado además de mejorar el flujo de capital o deuda hacia las compañías o proyectos productivos incrementan la red de contactos en las empresas donde además los gestores profesionales implementan prácticas de asg con los mejores estándares para generar salidas exitosas para comentar acepta acerca del impacto de la industria hoy me acompañan en este panel los siguientes invitados y los invito por favor a que prendan sus cámaras tenemos al doctor jesús antonio bejarano viceministro técnico del ministerio de hacienda y crédito público tenemos a ligia cremacio socia de estrategia y transacciones de igua y colombia tenemos a patricia sanz socia fundadora de egua capital y tenemos a carlos vergara socio de nexus capital partners les agradezco a todos por haber aceptado esta invitación y qué bueno que tengamos esta oportunidad para hablar de los resultados registrados en el estudio presentados por la industria y también sobre las perspectivas oportunidades y retos que esta industria presenta antes de empezar les quiero recordar que en la sección de p y r que encuentran al lado derecho de la pantalla pueden dejar sus preguntas para que nuestros panelistas las puedan contestar al final para empezar quisiera que habláramos de las tendencias recientes de la industria de capital privado en términos de levantamiento de capital o en 2020 el capital levantado globalmente por fondos de capital privado disminuyó en un 17.5 por ciento con respecto al año anterior y el número de fondos cayó en un 13.4 por ciento lo anterior debido entre otros factores a que la que la pandemia causó altos niveles de incertidumbre y postergó las decisiones de inversión de la mayoría de los inversionistas hacia los fondos el levantamiento de capital en 2020 fue inferior al de los últimos cinco años anteriores en el estudio que presentamos hoy se encontró que a diciembre de 2020 el mayor número de fondos en procesos de levantamiento de capital está representado por los fondos inmobiliarios seguido por los fondos de capital emprendedor los cuales en conjunto representan más del 48 por ciento del total de los fondos quisiera que empezáramos aún hablando un poco de esta importante desaceleración en la dinámica de levantamiento de capital ligia quisiera empezar por contigo desde tu experiencia cuál es la perspectiva global y en la y en américa latina de la industria de private equity yo creo que hay dos consideraciones clave aquí uno es que si hubo una disminución en el fundraising y principalmente en américas américas es 50 por ciento más de 50 por ciento del mercado y cualquier disminución de fundraising en américa significa un impacto global por decir pero en europa a la tendencia fue contrario o sea hubo un incremento en el fundraising y asia también tuvo una disminución importante yo creo que en términos personales asia disminuyó inclusive más que américa que américas pero también significa que al tener menos fondos cerrados todavía hay mucho capital disponible para para invertir parte del fundraising de la ronda anterior de fundraising no puede ser dispuesta porque no hubieron transacciones suficientes del año pasado principalmente para absorber el capital que fue levantado en periodos anteriores y que todavía estaban en fase de inversión y a eso se suma un valor que fue levantado el año pasado bastante menor que años anteriores pero que sí todavía sigue disponible para inversión la disminución que decías de los fondos cerrados que fueron como 13 por ciento menos significa que estos fondos también todavía tienen o están en fase de salida y ok ya no tiene más capital disponible para para invertir pero algunos también siguen contactar levantado en en años anteriores creo que en el resumen o una disminución del tamaño total de los fondos una disminución en el fundraising pero si hubo un incremento en capital disponible por la acumulación de los de las últimas rondas y falta de transacciones en 2020 por decir muchas gracias ligia carlos quisiera darte la palabra a ti para que nos cuentes desde tu perspectiva en este sentido la dinámica local de fundraising que está viviendo la industria primero paula y agradecerte pues por por la invitación con capital también pues a ligia carolina y a tipos por este gran esfuerzo fue un estudio muy relevante para la industria con muy buena información para consultar que es que cada día vemos que nos entrega mejor información pues para poder tomar además nuestras decisiones y ver cuáles son las tendencias felicitaciones pues a todo el equipo por haber podido conformar toda esta información en en este documento mira pues a ver indudablemente la pandemia como tú ya lo habías enunciado pues es un factor que de alguna manera pues afectó las decisiones las decisiones de los inversionistas por lo menos por lo menos las alargó porque pues obviamente toda esta incertidumbre mundial de hacia dónde va la economía que pasó con todos esos compromisos de inversión que ya estaban líquidos los diferentes dispuestos dispuestos a invertirse yo creo que también llevo pues a los gps a poner un poco en hold sus estrategias de fundraising para poder con el tiempo identificar los efectos de la pandemia y en qué momento pues empezaba también como la economía a reaccionar y con esto pues poder identificar nuevas oportunidades porque efectivamente pues esta dificultad también ha dejado nuevas oportunidades que de alguna manera yo creo que hoy están siendo capitalizadas con nuevos emprendimientos de levantamiento capital en general en latinoamérica a eso en colombia yo creo que hay que sumarle dos elementos adicionales uno es la cantidad digamos de recursos disponibles en los fondos que están ya invertidos con en colombia tú me corriges pero si la memoria no me falla pueden ser más de 5 mil millones de dólares que están disponibles para invertir en colombia y obviamente pues antes de detrás de un nuevo levantamiento capital pues es importante poder hacer un deployment de del dry powder que se tiene en estos fondos y segundo creo que también el cambio regulatorio que se viene derivado entre otras y que seguramente pues el viceministro nos comentará algo más adelante derivado pues de la flexibilización del régimen de inversiones el producto pues de este de esta misión del mercado capital es del año 19 en donde en mi concepto principalmente al flexibilizar el régimen le están dando más libertad a los inversionistas pero a su vez también digamos de alguna manera un poco más de responsabilidad y están poniendo en cabeza de las juntas directivas en donde se toman esas decisiones pues poder definir sus objetivos de inversión entonces yo creo que si uno combina digamos estos tres factores en la pandemia el tema de tener un capital disponible ya comprometido para desembolsar y el cambio regulatorio individualmente hace que el levantamiento de capital se haya visto afectado pues en el 2020 sin embargo pues yo creo que que eso esa tendencia en la medida en que la pandemia haya visualizado algunas oportunidades nuevas ha empezado a cambiar y con este tema la reactivación económica pues yo creo que se empiezan a generar unas muy buenas dinámicas donde pues indudablemente la industria será un gran aportante para poder dinamizar aquellos sectores pues que requieren recursos importantes de capital gracias carlos los quisiera invitar ahora a que hablemos un poco del impacto de la industria de capital privado que ha dejado en evidencia este estudio además de canalizar recursos los fondos de capital privado han sido un catalizador de los planes de negocios de los activos subyacentes en los que invierten para que estos además de ser rentables sean compatibles con las necesidades actuales de innovación sostenibilidad y competitividad en el mercado en la en la historia de la industria de capital privado los empleos generados por los activos de los fondos de capital privado ascienden a más de ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y cinco empleos formales adicionalmente el ochenta y siete punto seis por ciento de los fondos de capital privado tienen en cuenta entre sus criterios de selección de inversión aspectos ambientales sociales y de gobiernos corpora y de gobierno corporativo asg se ha evidenciado que en los últimos años estos factores se han involucrado con mayor rigurosidad en los análisis de inversión y riesgos realizados por los gestores profesionales así las cifras reveladas en este estudio muestran una dinámica muy interesante y relevante por parte de la industria de capital privado y capital emprendedor en el país así como la adopción de estándares asg y número de activos invertidos entre otros hemos visto iniciativas del gobierno encaminados a apoyar la industria como es el fondo de fondos de bancóldex las garantías que se están estructurando por parte para los fondos de deuda perdón por parte del fondo nacional de garantías entre otros quisiera preguntarle al viceministro en este sentido cuál es la opinión del gobierno frente a la industria cómo seguir apoyándola y qué hacemos para que esto se convierta en el vehículo idóneo para la reactivación económica del país bienvenido buenas tardes paula buenas tardes a todos muchas gracias por invitarme a compartir este espacio tan selecto bueno entonces acá yo yo quiero digamos primero comentar la importancia que vemos desde el desde el gobierno con respecto a los fondos de capital privado entonces estos tienen dos tipos de digamos de relevancia una coyuntural y otra digamos más estructural entonces es coyuntural que es que sencillamente permiten responder en situaciones de digamos cíclicas o coyunturales como lo ha sido la pandemia y otras que son estructurales que es como en alcanzar esos niveles de PIB del país en el largo plazo entonces voy a empezar como por la como la que más tenemos todos en la cabeza que la razón coyuntural entonces sobre lo coyuntural bueno pues vuelvo acá y repito la pandemia pues nos dejó tres desafíos nos dejó un desafío social un desafío económico y un desafío fiscal entonces parte digamos parte de digamos el desafío económico se ha venido solucionando a lo largo de su último periodo y básicamente pues ha sido principalmente por el proceso de vacunación pues ya hemos logrado tener más de 15 millones de personas con esquemas completos de vacunación 37 millones de personas con esquemas con una dosis de vacunación entonces en la medida en que la vacunación avance pues ese es nuestro principal reactivador económico y a eso pues también hemos visto que hay que digamos aparte de la vacunación y digamos de todas las políticas contracíclicas que ha hecho el gobierno pues también podemos ver un poco que el sector privado también ha contribuido con esa parte y cuál es la y cómo y cómo digamos el sector privado lo ha hecho pues a través de las industrias de fondos de capital privado que han jugado un rol clave enfocado en proporcionar a los empresarios una fuente de financiamiento no tradicional eso es muy importante porque este tipo de fuente de financiamiento no tradicional permite facilitar el acceso a proyectos de inversión con concierto con retornos altos con unos niveles de riesgos que usualmente no 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 lo no se da digamos no permiten dar recursos en en el sector de financiamiento tradicional sino en este este nuevo este nuevo tipo de financiamiento permite digamos invertir en en proyectos que son digamos rentables que tienen cierto nivel de riesgo y eso pues es importante y acá pues ha sido también esto a través digamos ha permitido a los fondos de capital privado y por parte también pues de los inversionistas profesionales ahora de acuerdo digamos al informe que se ha presentado pues hemos visto que el levantamiento de capital ha sido alrededor de cuatro billones de pesos que es 0.4 por ciento del PIB entonces pues esto también muestra que es un sector muy importante muy importante para la economía entonces acá digamos un poco que tú ya lo habías mencionado algo de esto paula y es que en la pandemia vimos el bueno inclusive antes de la pandemia el surgimiento de los fondos de de deuda que pues es un tipo de capital de fondo de capital privado que ha permitido que ha cobrado una relevancia y ha permitido fondear a las empresas especialmente en momentos de estrés en la caja entonces dado esa importancia el gobierno en nosotros como gobierno en durante la pandemia pues lanzamos una línea de garantías de fondos de deuda a través del fondo nacional de garantías y esto pues sencillamente no es solamente revolucionario para la industria sino para el mismo fondo nacional de garantías otra línea adicional de negocios que pues permite que estas pequeñas y medianas empresas pues logren contar con recursos para solucionar sus problemas de de liquidez entonces pues esto es desde el punto de vista coyuntural ahora veamos un poco la importancia desde el punto de vista estructural y esto es importante porque generalmente pues como tú lo habías dicho las digamos las inversiones en infraestructura y en la parte especialmente la parte inmobiliaria pues han sido muy altas a través de estos fondos de capital privado y pues básicamente cuando uno hace inversiones en infraestructura o en inversión inmobiliaria pues lo que uno está generando es acumulación de capital y cuando uno tiene acumulación de capital pues a mayor capital en mayor capital pues eso va a generar unos 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 rendimientos y esos rendimientos pues van a ser no van a ser cíclicos sino van a ser completamente permanentes lo cual nos va a permitir garantizar a Colombia como país contar con unos niveles de ingresos de largo plazo entonces esto es muy importante para tener para alcanzar esos niveles de largo plazo de PIB de largo plazo es muy importante que digamos que la acumulación de capital se haga de una forma fácil y esto pues lo se ha logrado en parte a los fondos de capital privado entonces y pues ya como también tú lo habías mencionado Paula pues la idea es digamos seguir seguir que avanzando en esto y pues en Banco Holdex está gestionando la iniciativa fondo de fondos y con esta iniciativa pues se hará más eficiente levantamiento de capital y se alineará con la asignación de inversiones en sectores más relevantes Muchísimas gracias Hablemos ahora de capital emprendedor A diciembre de 2020 la industria en Colombia ha contado con un total de 44 fondos de capital emprendedor de los cuales a diciembre del año pasado 41 de ellos estaban activos Los compromisos de capital de estos fondos superan los 217 millones de dólares de los cuales 156 ya han sido invertidos en el país Adicionalmente al analizar la inversión de los fondos de capital emprendedor por vertical de inversión el destino de las inversiones se concentra principalmente en sectores relacionados con tecnología e información Los cuales agrupan más del 73% del total de los montos invertidos Aún así los fondos de capital privado, perdón de capital emprendedor atienden un segmento con grandes obstáculos para su financiación Dicho lo anterior también es importante hablar acerca de cómo la pandemia cambió o está cambiando muchos paradigmas entre ellos que el capital emprendedor tiene una exposición de riesgo mucho más alto que otras estrategias de capital privado Para esto Patricia me gustaría preguntarte cómo y por qué ha cambiado esta percepción Patricia estás en mute Listo, gracias Paula por la invitación y a EY por ayudarnos a hacer este estudio tan importante para entender en dónde estamos parados Bueno, yo creo que la parte de percepción de riesgo, Paula, es clara que pues cuando uno entra en una etapa más temprana pues hay más riesgo pero al mismo tiempo hay más retorno Entonces yo no creo que digamos la percepción de riesgo haya cambiado sino al final del día creo que lo que sí se han dado cuenta los inversionistas es la importancia de diversificar ¿No? Y todo esto va muy de la mano a que yo creo que en Latinoamérica las inversiones son muy de bajo riesgo y en este momento algunas personas decían antes de la pandemia que era pues más una moda el capital emprendedor a una necesidad clara y todo esto pues nos vino y nos demostró es que simplemente creemos que es una gran oportunidad porque pues la economía real está pasando por unas grandes dificultades y en este momento la parte de la economía digital pues está solucionando varias de esas dificultades Entonces lo que nos vinimos a dar cuenta digamos muchas de las empresas cuando uno empieza a ver que invierten en emprendedores o en capital o en emprendimientos al final del día en este momento se dieron cuenta la necesidad que tenían para innovar para moverse más rápido, para ganar mercado y para poder competir Entonces creo que todo esto lo que nos dio fue como un sacudón de cómo se pueden hacer las cosas de una manera diferente que no es una moda y que realmente está acá para quedarse y para hacernos la vida más fácil y volver a Latinoamérica más competitiva Entonces creo que es como se alinea todo para demostrar que si bien puede tener más riesgo realmente es una necesidad del mercado y todo depende de en qué emprendimiento y cuál es la tesis de inversión de cada uno de estos fondos Gracias Patricia Bueno, con respecto a las tendencias de la industria es evidente que la pandemia aceleró un proceso natural de la industria de capital privado como es la llegada de los fondos de deuda privada como ya lo hemos mencionado Por otro lado las inversiones en el sector de tecnología experimentaron una importante tracción durante la pandemia por los evidentes cambios en las tendencias de consumo Para ustedes, ¿qué viene para la industria? Quisiera empezar contigo Ligia ¿Cuáles son esas nuevas tendencias desde el punto de vista global? Lo que vimos desde el último bimestre del año pasado y lo que estamos viviendo los primeros meses de 2021 es una reactivación generalizada en varios sectores, en partes diferentes del mundo tamaños de transacciones completamente distintos Lo que vimos en los últimos meses y lo que yo creo que va a seguir siendo la tendencia por lo menos por un tiempo es un volumen grande de transacciones pero transacciones con ticket promedio más bajo De pronto no son las transacciones que los megafondos estarían monitoreando pero sí un volumen importante de transacciones y algunas pocas que van a tener el ticket de esas que son noticias en todo el mundo Por otro lado, también más aquí cerca de Colombia o pensando más en la región yo creo que México está empezando ahora a superar un poco el trauma que fue la elección y el susto y lo que podría pasar con el país y qué tipo de política socioeconómica podrían adoptar y que podría generar algún tipo de deterioro de las inversiones en México Parece que ya el susto pasó un poco y la actividad desde el año pasado también ya parece que está aumentando un poquito Similar a lo que está pasando en Perú ahora también como impacto de las elecciones el volumen y la dinámica de las transacciones bajó un montón transacciones que ya estaban en curso y que se pararon transacciones que estaban por salir al mercado y que finalmente no salieron por la incertidumbre que generó la elección y de pronto algo similar a lo que nos puede pasar aquí en Colombia el año electoral nunca es un año fácil para ese tipo de mercado por la incertidumbre si bien hay fondos bastante enfocados en riesgo y ahí es la hora que aprovechan algunas oportunidades Yo creo que aquí podemos ver un poquito de desaceleración por el contexto socioeconómico similar a lo que pasó en México y que ojalá se recupere como se recuperó en México en el corto plazo Gracias Ligia Carlos, tu perspectiva desde Private Equity en Colombia Gracias Paula Mira yo creo que a ver que se elija parte de eso también se ha visto acá en Colombia la pandemia trajo consigo ese meter el freno de mano en muchos en muchos procesos de venta que yo creo que ya se están viendo reactivados en el corto plazo yo veo digamos alguna expectativa de de poder terminar de cerrar este primer ciclo de la industria de fondos de capital privado acá en Colombia acordémonos pues que esta industria más o menos por ciclos estamos hablando de 10, 12 años en promedio y estamos ya digamos en el año no sé 13, 14 cerrando el primer ciclo y veo digamos todavía un muy buen momento pues para hacer salidas y un apetito además importante interesantísimo que está sucediendo en Colombia y es que estamos todavía bajo la lupa de inversionistas internacionales que ven digamos en esto unas muy buenas oportunidades pues para hacer procesos de adquisición tomando cifras del mercado yo creo que hay una tendencia que debería suceder acá en Colombia y en Latinoamérica y es el mercado de los secundarios en el levantamiento que hubo en el año 2020 o que se está ejecutando todavía a nivel mundial de 228 millones de dólares el 23% de los de las hipótesis de inversión están relacionadas con fondos secundarios o sea no es una cifra menor acá en Colombia digamos yo creo que en el mercado secundario no hay mercado secundario yo creo que es una tendencia importante que se debe de dar sobre todo también pues para para poder definir nuevas alternativas y estrategias de salida en ese mismo orden yo creo que y esto pues los famosos SPACs que son estos vehículos especiales de adquisición de un solo de una sola inversión que por lo general pues se han desarrollado en Canadá ¿no? es como el mercado más movido con estos instrumentos en Colombia creo que pues el 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 caso digamos más sonado pues es este de la empresa Tecnoglas que ha sido digamos un caso exitoso y yo creo que pues ese tema de estos mecanismos son importantes que se materialicen a través de la misma reglamentación de los diferentes decretos y la ORF pues para ver de qué manera pues pueden darse aquí también en en Colombia indudablemente creo que debemos de esperar la reacción importante de todo este cambio del régimen de inversiones logrando pues obtener nuevos inversionistas que lleguen a la industria esto es muy importante para la industria en términos generales digamos yo creo que estamos como en otros países de Latinoamérica concentrados en en los el PIS que son institucionales ¿no? entre el 50 60% dependiendo del tipo de de inversión pues por la gran cantidad de recursos que que ellos administran son unos jugadores supremamente importantes pero cuando uno mira este país a nivel internacional y pues en el estudio está esto muy bien documentado pues uno ve que que los inversionistas institucionales son un rol juegan un rol muy preponderante en la industria pero no con una necesidad tan tan abultada como se está viendo aquí en en estos países en Latinoamérica que que indudablemente pues deja un espacio importante para otro tipo de inversionistas que deben de 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 tener un poco más de actividad y por eso digamos bancos de desarrollo eh los 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 famosos family office también son los jugadores proponderantes a nivel internacional esperaría uno que en la nueva conformación de inversionistas en los fondos pues que estaban saliendo adelante haya una composición un poco digamos más distribuida con nuevos actores y y de esto también tiene un un elemento que me parece también muy interesante y es las las coinversiones ¿no? el hecho de de uno poder acudir a estos inversionistas en el evento en que uno encuentre digamos algún activo atractivo que por el tamaño del fondo pues no permita eh que de manera autónoma el fondo pues pueda pueda materializarlo e inclusive también yo creo que hay una muy buena oportunidad a través de la alianza del pacífico con México Perú Chile en donde uno pues con los colegas gestores eh que tienen ese conocimiento específico en cada uno de estos mercados uno puede hacer o ellos puedan hacer conversión eh para que pues estos recursos también pueda destinarse algún porcentaje a a poder ubicar proyectos y complementar las inversiones en estos otros proyectos en estos otros países pues con todo lo que significan las los beneficios de esta y de pertenecer pues a la alianza del pacífico entonces pues yo creo que esas son las tendencias que uno ve indudablemente el fondo de deuda es un vehículo que ha cogido un impulso importantísimo en estos últimos años creo que en el sector pues de la infraestructura ha sido más que evidente ha ayudado muchísimo a complementar los cerras financieros de la cuarta generación indudablemente deben ser un jugador súper importante para lo que se viene de la quinta generación de concesiones muchas muchas gracias carlos patricia desde capital emprendedora venture capital cuáles crees tú que son las tendencias yo creo que la tendencia es totalmente positiva como lo hemos visto en el último año o sea ha llegado y digamos acá yo hablo más de latinoamérica porque la verdad es que todos los emprendimientos nosotros estamos viendo pues al ser digitales y desde el día uno normalmente nacer siendo internacionales esto pues nos ha dado como región un empuje único en que vemos pues los 600 millones de habitantes que hay en latinoamérica y la parte que vemos muy interesante es la madurez que han tenido los emprendedores entonces el pipeline cada vez es más importante creo que estamos viendo todo lo que los gobiernos anteriores y este gobierno ha trabajado a través de impulsa universidades cámaras de comercio que han trabajado muchísimo en tener mejores emprendedores y esto pues nos hace a nosotros realmente tener más oportunidades de inversión estamos viendo cada vez más fondos grandes venir a latinoamérica debido pues a todas estas oportunidades que estamos viendo acá digamos hay una parte bien importante para mirar y es de los 41 fondos que tú dices que están pues que el estudio arroja que están activos muchos de ellos activos quiere decir que están en operación o en fundraising entonces también hay una parte que es muchísimos están en fundraising y la parte que queda lástima es como que hay un momento buenísimo de pipeline hay un momento buenísimo pues para invertir están llegando con inversiones en etapas más grandes de fondos internacionales pero los fondos locales no están cerrando y esa es digamos una parte que yo creo que es importante de mirar y revisar por qué no están cerrando porque al final del día como dice un colega nos vamos a perder la fiesta entonces es el momento perfecto en el que están todos los emprendimientos hay pipeline están las oportunidades pero pues se están perdiendo las oportunidades de fondos locales precisamente por esta falta de cierre y lo otro pues también que yo creo que es muy importante mirar es como claramente la parte digamos de ver el acceso a internet el acceso a internet el acceso ya tecnológico todo lo que nos ha dado en este momento pues también es como todas estas startups además de tener unos increíbles emprendedores pues también tienen unos servicios increíbles para solucionar problemas y van a tener acceso pues a estos clientes finales entonces creo que si de alguien es el momento es el de los emprendedores pero cuando uno ve digamos también los fondos grandes que están llegando y esto lo dijeron en Y Combinator la semana pasada estamos viendo que van a llegar fondos con tickets más grandes pero el acceso lo van a tener muy pocos emprendimientos entonces eso tampoco nos podemos dejar como llevar sabes por el periódico que es como wow están llegando un resto de fondos y claro que sí pero entonces le meten a unos pocos emprendimientos mucha plata entonces los tickets van a ser menores entonces aquí es súper importante entender que sí creo que estamos en el mejor momento pero que también necesitamos trabajar muy rápido en cómo cierran estos fondos en cómo la regulación cambia de acuerdo a las necesidades de los fondos de capital emprendedor para volvernos competitivos a nivel internacional muchas gracias ¿cuáles son las perspectivas del gobierno nacional a futuro y sobre todo con respecto a la ley al proyecto de ley que está cursando en este momento en el congreso del mercado de capitales y eso cómo puede afectar todo el tema de salidas que sin duda es un gran reto para esta industria solamente para contextualizar un poco a diciembre de 2020 los fondos de capital privado en Colombia han ejecutado un total de 227 salidas de activos subyacentes de compañías o proyectos productivos con operaciones en Colombia las estrategias de salida reportadas por los gestores profesionales en este estudio son principalmente la venta estratégicos la venta a otros fondos y la recompra por parte de los accionistas iniciales mientras tanto en el contexto internacional la gran mayoría de las salidas de los fondos de capital privado que son tan importantes porque es donde se materializa el valor generado por los gestores profesionales se dan a través del mercado público de valores por IPOs la principal razón para que en el caso colombiano no sea así es que desafortunadamente tenemos un mercado de valores que no cuentan ni con la profundidad ni con la liquidez suficiente para recibir estas empresas siendo estas características necesarias para un desarrollo para un proceso para un desarrollo de un proceso de alistamiento en bolsa en ese sentido quisiera preguntarle al viceministro que podemos esperar del proyecto de ley del mercado de capitales y tendremos más oportunidades desde el punto de vista del mercado de capitales en términos de salidas para los fondos de capital privado ¿estás en mute? No, excelente pregunta Paula acá vamos a mirar lo siguiente primero que todo como ustedes bien lo saben en el año 2019 hubo una misión de mercado de capitales y básicamente pues esta misión no solamente el diagnóstico sino las posibles herramientas para lograr esa profundización financiera deseada entonces usando eso como insumo entonces el gobierno nacional a través del ministerio de hacienda pues definió una hoja de ruta con acciones públicas y regulatorias pues precisamente para lograr esa profundización o sea no necesariamente esa profundización pues se requiere una ley se puede hacer a través de regulación supervisión y básicamente esa hoja de ruta digamos pues busca especialmente que los sistemas de pagos la arquitectura del mercado y el arreglo institucional sean lo suficientemente amigables para buscar esa profundización de los mercados financieros ahora listo yo voy a hacer un zoom como que en una herramienta digamos que digamos que va a recoger todo esto y es básicamente el proyecto de ley que estamos tramitando en el congreso de hecho en estos días ya ya se está discutiendo entonces la idea es hacer más atractivo este mercado para inversionistas tanto activos como potenciales y dentro de estos elementos pues digamos no no vamos a a hacer como una ley específicamente para que digamos que aborde un problema en particular de los fondos de capital privado sino lo que vamos a hacer es hacer un mercado digamos unas condiciones de mercado favorables como que le permitan ayudar a los fondos de capital privado a hacer su trabajo entonces es muy diferente tener un fondo de capital privado en una economía donde donde hacer cualquier tipo de transacción financiera o cualquier tipo de operación de mercado sea completamente rígida pues el éxito del fondo pues no va a ser tan bueno que en una economía donde esté en un ambiente que pueda digamos hacer cualquier tipo de operación financiera en un ambiente mucho más fácil más amigable y sin tantas restricciones entonces ¿cuáles son esos elementos de la ley que de proyecto de ley que estamos tramitando que pueden facilitar ese trabajo y obviamente presentar unos rendimientos altos para los fondos de capital privado pues la primera es la autorización a que las sociedades por acciones simplificadas tengan calidad de emisores de valores esto digamos viene es básicamente hacer permanente una política que se dio en la pandemia ¿cierto? entonces recuerden que las SAS no podían emitir en el mercado de valores entonces en emergencia emitimos un decreto que les permitía emitir valores en el mercado secundario siempre y cuando cumplieran unos reglamientos de gobierno corporativo como tener una junta directiva entonces la idea es hacer digamos que este decreto ya no sea digamos un decreto de emergencia sino que sea una ley que sea algo permanente y siempre y cuando pues estas empresas tipo SAS pues cumplan con con dichos reglamientos de gobierno corporativo por ejemplo para la industria para esta industria esto es muy importante porque sería una opción para que para las salidas de las inversiones realizadas si un fondo de capital privado considera que la inversión realizada de una empresa ya está madura es decir ya la empresa rentable y tiene buenos indicadores puede salir a vender dicha empresa de una manera mucho más fácil entonces miren que en este sentido la ley va a permitir que ese trabajo pues sea mucho sea mucho más fácil y esto disminuya cualquier tipo de rigidez que pueda afectar el mercado otro punto de la ley ajuste clasifica ajuste en la clasificación de inversionistas entonces con este proyecto se le entregan facultades al gobierno para ajustar la definición de clientes inversionista e inversionista profesional entonces antes sólo podían hacer inversiones quienes tuvieran un ingreso mayor a 600 salarios mínimos ahora lo puede hacer cualquier inversionista siempre y cuando pueda invertir hasta el solamente puede invertir hasta el máximo hasta el 20% de su patrimonio de ingreso entonces acá cualquier persona desde que puede usar el ingreso que quiera pero no puede ser más del 20% entonces esto pues también permite digamos que ampliar el mundo del espectro de inversionistas en este tipo de en este tipo de mercados tenemos la actualización del régimen societario de emisores de valores y pues con el proyecto de ley pues buscamos actualizar ese régimen societario y es básicamente que que las asambleas digamos digamos no solamente el antes era tenía que ser el voto presencial ahora pues se permite de forma presencial o remota y esto pues va a ser mucho más fácil también para los fondos de capital privados internacionales y esto pues obviamente va a aumentar la competencia que es lo que que es lo que precisamente necesitamos para que este tipo de mercados tenga una profundización financiera cada vez más alta actualmente también pues existen apoderados que administran varios fondos con participaciones en la misma empresa y el sentido de su voto solamente es válido para un conjunto de fondos entonces yo tengo yo tengo fondos tengo participación en diferentes en diferentes fondos y ese voto solamente válido para ese conjunto de fondos acá con la ley es que no que el voto digamos mi voto sea digamos repartido y se puede hacer en cada uno de los de los diferentes fondos por ejemplo en el caso de BlackRock que administra varios fondos y esos fondos tienen acciones de una misma empresa pues podrá definir el sentido de voto para cada uno de los fondos de acuerdo a los fondos que se administran entonces ya ya permite ser mucho más flexible este tipo de digamos la votación en el caso de los apoderados y ya pues finalmente dentro de las medidas orientadas actualizar el régimen societario de emisores está lo del voto múltiple y es básicamente hoy en día una acción representa un voto con este avance la acción podría representar dos o tres o cuatro votos y esto es básicamente para las empresas familiares que digamos no temen salir al mercado porque hay un miedo de perder el poder sobre la empresa y sencillamente pues esto permite la facilidad de que ok yo emito acciones pero puedo seguir manteniendo mi poder sobre la empresa y garantizar que pues la empresa digamos siga funcionando como la ha tenido este dueño siempre entonces miren que con esta flexibilidad en el mercado pues esto pues va a ayudar mucho a la labor de los fondos de capital privado muchas gracias quisiera me quedo con algunas frases que ustedes han mencionado y quisiera como retomarlas en este momento lo primero el viceministro nos dio un dato bien importante y es que la industria de capital privado representa alrededor del 0.4% del PIB lo que la hace sin duda una industria relevante que ha aportado a la generación de más de 178 mil empleos en el país los retos de la industria sin duda ampliar la base de los inversionistas y buscar nuevas oportunidades de salida para los fondos de capital privado reconociendo que estos fondos de capital privado son un vehículo idóneo para la reactivación económica y que como lo mencionaba el viceministro en este momento coyunturalmente necesita un apoyo especial para poder lograr digamos canalizar recursos hacia empresas y proyectos donde se pueda generar una se puedan catalizar esta generación de valor de manera importante ¿qué necesitamos para eso? una reglamentación y una normatividad más competitiva como lo han mencionado nuestros panelistas y sobre todo una reglamentación y una normatividad que nos deje a la par con otras jurisdicciones con las que al final estamos compitiendo por recursos las tendencias de la industria son claras y definitivamente son beneficiosas para el crecimiento y el desarrollo del país pero necesitamos seguir impulsando estas nuevas estrategias como son los fondos de deuda privada lo mencionaba Patricia creo y es Colombia es un gran generador de oportunidades de inversión y de la mano de gestores experimentados representa una gran oportunidad para que los inversionistas puedan canalizar estos recursos y para lograr generar desarrollo entre otras cosas en variables tangibles como es la generación de empleos formales en el país me quedo como con esos con esos mensajes los quiero invitar nuevamente a que descarguen el estudio y ya vamos a ver en pantalla el código QR para que lo puedan descargar y antes de despedirme quisiera invitarlos nuevamente a que si tienen preguntas para nuestros panelistas no las puedan dejar en la sección de PIR que tienen a mano derecha quisiera en este momento transmitirles una pregunta que me parece muy interesante donde de pronto Carlos nos da una idea y es ¿ha cambiado la percepción de los inversionistas con respecto al retorno esperado de los fondos de capital privado en Colombia? ¿Cómo lo ves tú Carlos? Pues mira yo creo que sí la pandemia obviamente ha cambiado las expectativas de los inversionistas creo que pues bueno el cambio por ejemplo de la calificación eso es un elemento que no hay que olvidar sin embargo pues creo que como lo comentaba Colombia sigue siendo un buen foco de atención y de atracción de liquidez tanto nacional como internacional hay que ver ahorita y de pronto el viceministro nos puede ayudar porque pues creo que en el mundo entero se está viendo una alza importante dada por la reactivación se está viendo una alza importante de la inflación pues estamos hablando que en Estados Unidos ya están alrededor del 5% cuando pues en los últimos no sé 10-15 años pues la inflación siempre estaba por abajo del 2% entonces pues este tipo de circunstancias pueden afectar esa percepción las valoraciones de los activos se pueden ver afectados al subir obviamente las tasas de interés con las cuales se descuentan y se valoran los activos entonces pues hay buenas oportunidades pero estas percepciones pues hay que entenderlas muy bien por parte de los inversionistas para ser exitosos obviamente en la estrategia de fundraising y en la gestión obviamente de los activos con los cuales uno ya está invertido indudablemente el capítulo digamos complementario a lo que es la rentabilidad pura y dura pues se complementa con todos estos elementos que tú has mencionado de ASG porque pues cada vez los inversionistas además están muy interesados en que el impacto no sea solamente un impacto económico sino también un impacto digamos social en la comunidad en la cual uno está embebido o que impacta a sus alrededores esto es muy evidente digamos en infraestructura temas ambientales ya pues uno ve la posibilidad de financiarse a través de bonos verdes el tema de la huella carbón todo esto son elementos que no hay que descuidar digamos cuando uno hace pues todo este levantamiento y las hipótesis de inversión e indudablemente pues lo mencionaba el viceministro el gobierno corporativo es una manera de generar confianza es una industria más de mucha confianza entre los inversionistas y los gestores y creo que el gobierno corporativo mejorar esas buenas prácticas pues van a apuntalar a que esa confianza se fortalezca y pues permanezca como un gran activo en el largo plazo para la autosostenibilidad del ecosistema muchas gracias Carlos tenemos un par de preguntas relacionadas con el tema de prácticas de ESG y es qué expectativa tienen los fondos de capital privado con respecto a estas prácticas y una pregunta que de pronto creo que es para el gobierno y es si bien se sabe que los fondos priorizan las acciones ESG de los emprendedores ¿por qué no existen políticas nacionales para que dichos emprendimientos o empresas cumplan con estos criterios para ser más atractivas para estos inversionistas? No sé si de pronto Patricia y Jesús nos pueden ayudar con esta respuesta Pues mira yo creo que digamos en la parte de los emprendimientos nosotros por ejemplo pues desde mi experiencia entramos en etapa muy temprana y es una de las cosas que nosotros aportamos es que empiecen a tener estas buenas prácticas porque obvio cuando arrancan pues no lo han hecho porque están validando un producto están ganando un mercado están pues ganando tracción para traer capital sin embargo yo creo que esto no se debe regular o sea yo creo que ya esto es como como cuando uno dice es que es no robar ¿no? o sea hay cosas que son claras y que se deberían mantener y que ya son ya digamos los fondos que invierten en series A y en series B pues ellos mismos están empezando a mirar a los emprendedores oiga ¿qué están haciendo? ¿cuáles son las métricas que ustedes están teniendo? ¿cómo están en la parte de contratación? ¿no? porque siempre digamos en este Geek Economy el riesgo más grande que ven los inversionistas es en la parte de contratación ¿no? por pues que estemos cumpliendo con todas las políticas que cómo se aseguran a los empleados que quiénes son los responsables entonces yo creo que digamos desde el lado de los mismos fondos estamos nosotros mismos absolutamente comprometidos en trabajar de la mano con los emprendedores para aplicar las mejores políticas y para ser cada vez unos inversionistas más responsables creo que digamos esto y todos desde Colpada Capital debemos estar comprometidos con esto de acuerdo Jesús por el lado por el lado del gobierno acá hay digamos como varias como cosas que mencionar un poco y es digamos pues a pesar este es un como dicen un mercado que tiene unas tendencias de crecimiento muy favorables sin embargo pues todavía es un mercado que está en desarrollo y lo que se necesita es ir aprendiendo precisamente donde hay que regular y donde no hay que regular como un poco lo que decía Patricia no es llegar y una vez imponer una cantidad de regulaciones sino hay que como dicen ver dónde ir conociendo el mercado y ver dónde se están detectando esas fallas de mercado porque digamos básicamente la regulación entre esa corregir una una falla de mercado no sé problemas de información asimétrica algún tipo de mercado imperfecto tipo oligopolio que pues acá obviamente no 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 se espera que pase entonces esto pues y en cuanto a la parte digamos de la parte ambiental pues el gobierno se encuentra trabajando en la taxonomía verde básicamente definir qué es verde y qué no es verde y eso pues permite una vez esa taxonomía esté lista y digamos hay una posición de gobierno pues ya con eso digamos puede dar unas reglas de juego claras para cualquier tipo de inversión o negocio entonces yo creo que no no tienen uno que afanarse sino tiene uno que ir regulando donde realmente ya los problemas estén detectados y haya como cierto consenso para para poder atacarlos muchísimas gracias quiero despedirme pero no sin antes darles las gracias a Jesús a Carlos a Ligia y a Patricia ha sido creo que una conversación muy agradable y una abre bocas para invitarlos a todos a que lean el estudio desde el equipo de Colcapital estamos absolutamente disponibles para compartir con ustedes los resultados para conversarlos y creo que nos quedamos con una tarea bien grande para que la industria de verdad logre ser un actor relevante en toda la etapa de reactivación económica que se le viene al país así que muchas gracias a todos por haberse conectado muchas gracias a todos por su participación al viceministro por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias que tengan una feliz noche hasta luego gracias gracias a todos hasta luego